Tal como están, el día de ayer, el presidente Nayib Kele se pronunció ante la captura de un miembro de estructuras delincuenciales que se encontraba pidiendo lo que era el DUI para poder permitir dejar entrar o no a una colonia, ¿verdad? A un determinado lugar. Y esto, bueno, no se permite ya en el territorio nacional. Así es que se le dio captura. Así es, los tres doritos después fueron para este miembro de estructuras delincuenciales quien se encontraba solicitando a una persona que andaba trabajando de dejar pedidos, bueno, le pidió el DUI, ¿verdad? Como quien dice, nosotros aquí mandamos y si no nos entregas el DUI, si no lo vemos, bueno, no vas a pasar. Así es que esta persona lo grabó en el preciso instante en el cual se encontraba haciendo esto. Y veamos por acá qué es lo que se le mencionaba. Vamos a ver, en este preciso instante se los compartimos. Aquí está, les vamos a compartir estas imágenes. Aquí está, les vamos a compartir estas imágenes. Aquí está. Ahí estoy, amigos, que vamos a compartir estas imágenes. Aquí está, porque tampoco me puede llamar a la policía. Aquí está, pero clones오� bueno 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 ahí tenían verdad en lo que es las imágenes captadas en el preciso instante en el cual se encontraba exigiendo nada más y nada menos que le mostraran el DUI y todavía le dice no pues es que o que sos acaso miembro de estructuras tricuenciales y le dice si le dice Simón le dice vaya pándoles ya te tronó la cacerola te estoy grabándoles y cuando le dice que lo está grabando juela como que si le dice ya te tronó la cacerola ya va a venir por vos la policía verdad porque en ese momento se empezó a bajar a todos los santos no hay algo que hacer y el único santo que le hizo caso es el santo cachón bueno así es que le tronó mis amigos ahí tienen verdad en ese momento se iba pero no pudo escapar ante la justicia porque se le dio o se le aplicó mejor dicho los tres doritos después acá está mire después se daba a conocer tal cual como le mostré las imágenes de esa captura ahí lo tiene y la fuerza armada ya va a conocer esta mañana daniel alexander rosales alias el ñeñe fue captado en un vídeo pidiéndole el documento de identidad a un repartidor de comida rápida antes de entrar a una colonia por décadas esta fue una de las formas que tuvieron los miembros de estructuras delincuenciales para controlar barrios colonias y municipios enteros el repartidor lo grabó y denunció en redes sociales de inmediato el personal de tropa empezó con su búsqueda fue ubicado en la comunidad el pino santa tecla no vamos a tolerar a ningún terrorista que trate de intimidar a la población salvadoreña no permitiremos que vuelvan los tiempos en los que miles de salvadoreños tenían que elegir las calles donde caminar para evitar encontrarse a los terroristas ahí tienen esta era la información que daba a conocer nada más y nada menos que la fuerza armada quienes le dieron captura así en un dos por tres pum 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 tome su pan con chumpe no hay manera de que se escapen ahora de la justicia de nuestro país salvador bueno ahí tiene verdad definitivamente que esto muestra el gran trabajo que está realizando en ese preciso instante las autoridades hoy en día ninguno así así es absolutamente ni un tan solo delito se queda en la impunidad en el gobierno del presidente naibukele y eso es lo que estamos viendo aquí no tienen para dónde no hay salida verdad por más que ellos traten de esconderse por más que quieran pasarse bueno escamoteado verdad por debajo de agua no pues son encontrados por las autoridades y les truena la cacerola verdad así es que ahí está bueno ahora sí vamos a ver el pronunciamiento directamente por parte del presidente naibukele ante esto así es ante la captura de este miembro de estructuras judiciales se pronunció el presidente naibukele es decir está pendiente de las redes sociales y del gran trabajo que se está realizando en este momento por parte de las autoridades eso tal cual como lo mencionó verdad está pendiente el presidente naibukele bueno veamos acá entonces el pronunciamiento del presidente naibukele aquí lo tenemos el presidente naibukele se pronunciaba la siguiente manera los salvadoreños hemos decidido no volver al pasado otras palabras el presidente naibukele se la deja ir a todos estos delincuentes así al estilo de don dago todita por más que anden ahí los bueno los funcionarios de la oposición pidiendo su liberación libérenlo ya libérenlo ya no hay manera de que vayan a quedar en libertad sino más bien van a quedar más refundidos en los centros penitenciarios y los miembros de estructuras judiciales directamente en el secot así es para allá van así es que les va a tronar la cacerola porque no se les permite hacer nada en contra del pueblo salvadoreño así es que todos estos que pensaron que podían continuar viviendo de la extorsión les tronó la cacerola que paloma bueno ahora por otra parte también les vamos a mostrar algunas declaraciones brindadas por parte del ministro de la defensa mire monroy de la captura de otro miembro de estructuras judiciales aquí lo tienen ya con sus años este miembro estructuras judiciales pero miren ahí está bien tatuado por todos lados incluso también tiene ahí a la muerte es decir mis amigos estos como que pactan verdad con la muerte ya hemos visto algunos de los casos bueno acá la información referente a esto dice nuestro compromiso es claro ningún delincuente que hará impune jose ricardo sibrián miembro de la ms clica nejapa locos salvatruchos con tatuajes alusivos a las estructuras delincuenciales fue ubicado por elementos de la fuerza armada en la carretera troncal del norte kilómetro once y medio san salvador uno a uno seguimos limpiando nuestra sociedad llevando a los criminales ante la justicia bueno ahí tienen estas son las palabras por parte del ministro de la defensa mire monroy acá las imágenes de esta persona la cual fue capturada como les mostré este no es ningún jovencito verdad ya tiene sus años ahí pero miren qué tatuajes se manejaban bueno ahí está mis amigos ha sido capturado y llevado directamente a las bartolinas y posteriormente a los centros penitenciarios ahí tienen esto es parte del gran trabajo que está realizando las autoridades de nuestro país de salvador tanto los elementos de la pnc como la fuerza armada se encuentran veinticuatro siete en el territorio y bueno arriesgando sus vidas para poder dar paz seguridad y tranquilidad a todos y cada uno de nosotros a lo largo y ancho del territorio nacional bueno ahora vamos a ver también se pronunciaba ante la captura de este que estaba solicitando el se pronunció el diputado cristian guevara tal cual como pueden ver acá en este momento él mencionaba el que perdona al lobo sacrifica las ovejas ahí tienen así es que no hay que perdonar a estos lobos menciona por acá el diputado cristian guevara por más angelitos que se vean bueno o que parezcan verdad o que les piden que los liberen libérenlo ya libérenlo ya de esto no se puede dar mis amigos así es que le dijeron pum 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 tome su pan con chumpe definitivamente el gran trabajo que están realizando las autoridades de nuestro país de salvador es algo bueno que hemos como se dijo por parte de algunas autoridades en los eeuu lo que se ha hecho en el salvador en contra de las estructuras judiciales es un milagro así lo categorizaron algunas autoridades en los eeuu como un milagro bueno veamos por acá elementos de la fuerza aérea comprometidos con la seguridad y tranquilidad de la población continúa realizando patrullajes disuasivos en el departamento de la paz y acá se muestran algunas de las imágenes donde están los elementos tanto de la fuerza armada acá lo vemos como de la pnc verdad ahí está mis amigos estos elementos que se encuentran desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional por supuesto que es algo que todo el pueblo salvadoreño agradece este gran trabajo que ellos se encuentran realizando se encuentran arriesgando sus vidas diariamente y también el presidente Nayib Bukele bueno gran valor del presidente Nayib Bukele para poderle dar esta paz esta seguridad y esta tranquilidad al pueblo salvadoreño ya que no tuvo ahí mis amigos temor a combatir directamente a las estructuras delincuenciales y gracias a ese gran trabajo el día de ayer fue otro día más con cero homicidios gracias a dios en primer lugar y luego al gran trabajo de las autoridades y el presidente Nayib Bukele acá tenemos se menciona finalizamos el viernes primero de diciembre con cero homicidios en el país excelente verdad mis amigos claro que sí cero homicidios ahí lo tienen bueno esta es una excelente noticia en la cual estoy más que seguro que la población salvadoreña en su totalidad agradece a dios en primer lugar y luego al presidente Nayib Bukele bueno mis amigos gracias a todos y cada uno de ustedes por su excelente apoyo les agradezco les invito en este preciso instante a dejar su like a compartir suscribirse y activar la campanita de las notificaciones nos vemos en otro segmento informativo bendiciones para todos hasta la próxima